y familia bienvenidos a nuestra cocina móvil hoy vamos a estar haciendo una receta de pollo al ajillo puertorriqueño y lo vamos a servir sobre mofongo va a quedar como los restaurantes comenzamos en un sartén vamos a añadir el pollo ya cortado y lo vamos a sellar a temperatura media media alta es importante sellarlo para que entonces tenga un color atractivo recuerda que sellándola solamente la vamos a cocinar por fuera y la vamos a terminar luego ahora vamos a pasar a removerlo del sartén en el mismo sartén agregamos los pimientos campana y la cebolla las vamos a sofreír la sazonamos con sal y pimienta vamos a añadir una cucharada de mantequilla una cucharada de ajo molido y lo vamos a sofreír por alrededor un minuto luego vamos a agregar una taza de vino blanco el vino blanco nos va a ayudar a despegar esos residuos que había del pollo y va a liberar ese sabor procedemos a añadir perejil y un toquecito adicional de sal vamos a llevar este vino a que hierva y lo vamos a reducir a la mitad luego lo mezclamos bien todo de nuevo y elevamos la temperatura a alta para poder reducir el vino más rápido es importante que no se te queme ninguno de los ingredientes en la sartén ya sea el ajo o los pimientos luego procedemos a añadir de nuevo al sartén el pollo y ahora vamos a aprovechar para entonces terminar de cocinar el pollo y mezclarlo bien con el ajo para que entonces tenga todos esos sabores ah ah y entonces sobre el mofongo vamos a echarle el restante del sartén y también le puedes añadir si deseas caldo de pollo que lo va a acompañar muy bien y aquí lo tenemos amigos mira qué espectacular se ve este pollo al ajillo sobre el mofongo al estilo puertorriqueño recuerda darle like darle share suscribirte y este fue se forje moral